El 13 de mayo de 2014 fue la fecha en la que América dio uno de sus últimos golpes sobre la mesa en cuanto a transferencias se refiere. Oribe Peralta se convirtió en la bomba del verano al oficializarse su llegada a Coapa para el torneo apertura de aquel año. Ese sería el inicio de una historia que, hasta hoy, continúa escribiéndose y que este fin de semana tendrá un capítulo muy especial. Y es que cuatro años después, el cepillo se dará el lujo de cumplir 200 partidos oficiales enfundado en la camiseta azul crema. La cifra es especial. No cualquiera alcanza hoy en día el bicentenario de presentaciones con un mismo club, y más complejo todavía es lograrlo en una institución como la Emplumada, con su nivel de exigencia. Es por eso que el diario de los deportistas compartió este hermoso festejo con el protagonista principal, quien expresó el sentimiento que le genera sumar esta cantidad de juegos. Me siento bien. La verdad, muy contento y agradecido con la institución por la oportunidad de estar acá, y poder representar esta camiseta de la mejor forma. Cada que salgo a la cancha o en cada entrenamiento trato de dar lo mejor de mí para conseguir los triunfos que la institución se merece, expresó Peralta. En este tiempo, Oribe ha vivido de todo con las águilas. Sin embargo, para él guardan un lugar muy especial los campeonatos que ha conseguido con la institución. Cabe recordar que cuando fue presentado con el AVE, mencionó que daré todo en la cancha por mi nuevo equipo, espero darle muchas alegrías a mi nueva afición, cosa con la que ha cumplido, ya que ha entregado un título de liga en el mismo semestre que llegó, así como dos con Cacaf Liga de Campeones. Me quedo con lo que he ganado acá, con todo lo que queda por ganar y la gran institución que es, desde la calidad humana que hay dentro del club para hacerte la vida más fácil en todos los aspectos. Creo que eso refleja lo ganador que es América tanto en la cancha como fuera de ella, aseguró convencido el delantero. Referente previo al diálogo con Oribe Peralta, esto pudo charlar con varios elementos del plantel crema y todos coincidieron en algo importante. Su capitán es un referente y ejemplo para ellos. Las palabras de sus compañeros llegaron a los oídos del popular camiseta 24 Americanista, quien entre sonrisas escuchó los mensajes de su segunda familia, con la que comparte día a día la cancha y el vestidor. Felicitaciones por los 200 partidos que jugará como azul crema llenaron de orgullo y satisfacción al oriundo de la llamada comarca lagunera. Les agradezco por esas palabras. La verdad que es un orgullo poder escuchar esto, tenerlos todo el día aquí y poder compartir con ellos todas las alegrías y tristezas que nos da el fútbol. La verdad me siento muy orgulloso, y feliz por escucharlos decir esto acerca de mí, sentenció eufórico el futbolista azul crema. El partido contra los Tigres, del próximo fin de semana, será el marco para el bicentenario de juegos del CEPI con América, el principal icono del actual plantel milloneta, y quien representa mucho para una institución tan importante que siempre capta grandes ídolos. El partido contra los Tigres, del próximo fin de semana, será el marco para el bicentenario de juegos del CEPI, del próximo fin de semana, será el marco para el bicentenario de juegos del CEPI. El partido contra los Tigres, del próximo fin de semana, será el marco para el bicentenario de juegos del CEPI. El partido contra los Tigres, del próximo fin de semana, será el marco para el bicentenario de juegos del CEPI.